Para hacer una nota en Nike, tengo que estar de Nike. Ahora sí, vamos adentro. Ojo, todo es nueva colección. Acá en Nike tienen lo que necesitan. Vean, por ejemplo, estas chaquetitas súper bonitas para entrenar junto con los shorts o las bikers. Es el mismo top, pero en otro color, los maravillosos tops que me encantan para entrenar bastante linda y que te puedas lucir perfecta y súper cómoda. Yo me voy a quedar con esto. Ah, pero miren qué lindo que queda esta definitivamente también. Me lo voy a llevar, me gustó bastante. Vean esto, por favor. Pero vamos a seguir viendo más prendas para entrenar o tal vez un poquito más casuales. Miren estas blusitas también bastante bonitas que pueden servirte para entrenar o para salir en tu día a día. Miren, esta en negro me gusta. Yo creo que también me la voy a llevar. Los hoodies no pueden faltar. Miren estas blusitas bastante lindas. Seguimos con los huesitos. Y esta blusa de acá también me gustó y creo que me la voy a probar. Vamos a ver qué tal. Ahora sí, ya estoy lista con mi tercera blusita. Me encanta cómo me queda bastante fresca, sencilla, que la puedes utilizar en cualquier día, cualquier ocasión, para ir a entrenar o tal vez para salir una salida casual que tienes cosas que hacer. Esta blusa me parece perfecta. Esto de acá me llama bastante la atención. Vean este top tan lindo en un color, un estilo verde. Pero vamos a combinarlo con esta blusa transparente. Así que vamos a probarlo. Miren qué bien me queda. Definitivamente fue una buena elección. Me encanta este outfit. Queda bastante bien. Pero le falta algo muy importante y es que tenemos que buscar unas zapatillas o conocidas como sneakers perfectos. Acompáñenme. Miren a ver todas las opciones que tenemos por aquí. Las pandas bastante conocidas, muy bonitas. Pero yo creo que estas me quedan 10 de 10 junto con mi outfit. Así que vamos a probárnoslas. Definitivamente estas eran las zapatillas que necesitaba para que mi outfit quede completo. Miren esto. Qué lindo. Me encanta cómo quedan unas Jordan para que te sientas súper cómodo. Porque Nike te acompaña a todos lados. Llegamos al sector de varones porque no quería que se pierdan. También su nueva colección. Definitivamente también tienen lo mejor. Por favor, vean estas boleras, estos conjuntos, los shorts, junto con este tipo de pantalones remangados en la parte de abajo. Desde las oleras súper cómodas para no transpirar tanto y poder utilizarlas en cualquier ocasión del día junto con los zapatos, las bermudas también en diferentes estilos. Ahora con nuevos colores, nuevos diseños. Saben que Nike tiene todo lo que necesitas para entrenar, para vestirte casual, lo que estás buscando. Después de realizar todas tus compras en Nike, tienes un sector especial para sacarte unas muy buenas fotos acá en Nike del Ventura Mall para que te puedas sentir como un verdadero ángel.